Con el permiso de la mesa directiva, de todos los diputados presentes y de todos y cada uno de los que nos ven a través de las redes sociales. Es increíble que en la época en la que vivimos actualmente, todavía tengamos que legislar para poder garantizar que las mujeres no seamos víctimas de violencia obstétrica. Les puedo decir que no es un tema solamente del sector público, es un tema también del sector privado. Yo en mi parto anterior, que fue hace menos de tres años, dos años y medio, sufrí de violencia obstétrica en una clínica privada, donde prácticamente, yo sí les puedo decir, hoy no regreso a esa clínica, evidentemente. Y es increíble también, como hay cientos de mujeres que sin su consentimiento, llegan a ser ligadas por la decisión, ya sea del doctor, de una enfermera, o porque el marido así lo solicitó sin haberlo consultado con ella. Es increíble que estamos en el 2023 y que hoy como mujeres, tengamos que estar verificando casi casi, y se los digo, yo estoy a menos de 20 días de dar a luz, y claro que por supuesto que he verificado cada uno de los lugares donde pienso, o sea, o considero dar a luz, porque también estoy consciente que me pueda agarrar en la carretera, ¿verdad? Y es increíble que me pueda agarrar en Carrillo Puerto, y que no se cuenta todavía con las unidades especializadas. Y aún así me puedo arrancar en Chetumal, en playa, pero repito, no es un tema público, es un tema de todo el sector a nivel nacional. Y tristemente, hay que ver de qué manera también consentizar para que estas prácticas que se llevan, pues ya también sean penadas. Pues yo los invito, porque es un tema que a lo mejor, como lo comentaba el diputado Aldana, solamente las mujeres podemos llegar a sentir, a visibilizar, porque es algo por lo que pasamos nosotras. Pero desgraciadamente, hay hombres que sin el consentimiento de su pareja, deciden tomar decisiones que a largo plazo afectan a una como mujer. Entonces, los invito a todos y cada uno de los diputados que son hombres, creo que todos vamos a votar a favor y será una iniciativa que salga por unanimidad de todos los presentes en este alto pleno, pero que sigamos considerando que privilegiar los derechos de todas y cada una de nosotros es primordial para el fomento de la familia, porque si bien es hecho, la mujer al final somos el pilar de la familia. Muchas gracias, es cuanto.